Porque preguntábamos, ¿cuál es el presupuesto de Valparaíso anual y cuál es la deuda de arrastre que tiene Valparaíso? Bueno, el presupuesto, Lucas menos, Lucas más, está alrededor de 80 mil millones de pesos. Y se señala de que hay una deuda de arrastre de 35 mil millones de pesos. Ahora, nosotros tenemos claro de que para poder tomar decisiones y para poder saber bien cómo enfrentar ese tema, tenemos que tener primero el diagnóstico bien hecho. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, que es uno de los ejes de lo que hemos llamado la alcaldía ciudadana, la transparencia, es realizar una auditoría financiera a la situación de la municipalidad para poder saber a ciencia cierta, bueno, cuál es el monto del déficit municipal. ¿Dónde está la deuda? ¿Cuánto es de deuda? ¿Por qué se ha producido también la deuda? Eso es también importante. Y dar, pero dar un segundo paso, informar eso, ¿no? La gente, los porteños y las porteñas merecemos saber qué es lo que ha pasado con la municipalidad durante todos estos años, al menos desde la perspectiva financiera. ¿Dónde han estado los problemas? ¿Por qué se han producido? Entonces, creo que ese es un ejercicio mínimo de democracia y de transparencia que una municipalidad tan importante como la de Valparaiso debe ser. Usted decía, parte de lo inmediato es el tema de la basura, pero sanitario un poquito más grande, porque es manejo de la basura, pero además lo que pasa en las calles con la cantidad de perros abandonados que existen, circulando por la calle, los rayados, en fin. ¿Cómo se enfrenta eso? Bueno, son varios temas. Yo te planteaba que es necesario tener un enfoque integral. Por eso en nuestro programa hemos hablado de propuestas medioambientales integrales que buscan enfrentar estos tres elementos. En particular, en el tema de los perros abandonados, por ejemplo, lo que requerimos es actualizar la actual ordenanza que existe para poder desarrollar una política de tenencia responsable de mascota a la altura de lo que requiere Valparaiso. En el tema de los rayados, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es hacer una distinción. Una cosa es la expresión cultural. Valparaiso es una ciudad profundamente cultural. La cultura no solamente está en el plan, sino que está en los cerros. Por tanto, como municipalidad tenemos que abrir los espacios, generar los lugares para que los jóvenes, los no tan jóvenes, en fin, aquellos que quieran expresarse, lo hagan libremente. Y también revisar los casos donde el rayado básicamente tiene un objetivo de hacer daño, por ejemplo, en ciertas zonas patrimoniales. Ahí también lo que hay que hacer es revisar ordenanza y ver si es que falta fiscalización.